Cada vez va a ser más polémico, es un tema que nace en la Confederación de Gobernadores, que se platicó con el Presidente de la República y nace de la necesidad de tener una coordinación y mandos únicos para poder desplazar nuestras fuerzas federales, estatales y municipales de una forma más rápida y más contundente. De entrada, yo estoy de acuerdo, sin embargo, también creo que le falta mucho debate a esto, ver mucho la expresión de los alcaldes en tanto cuanto defiendan la postura de que deben de prevalecer las policías municipales. Pero siendo congruente con mi propuesta y siendo congruente con el documento que se ha dado junto con todos los gobernadores del país, estoy de acuerdo en una policía estatal, un modelo de dos policías, una federal y una estatal, porque es un grave problema la coordinación. Créanme lo que es parte de lo que no nos deja avanzar en materia de seguridad pública, en que no estemos bien coordinados los tres niveles de gobierno y todas las corporaciones policiales. Se los digo por experiencia, cuando tenemos ciertos problemas en torno a la seguridad pública, de aquí a que todos los jefes se localizan de diferentes corporaciones, de aquí a que todos giran instrucciones, de aquí a que todos los avalan con sus superiores, pues la verdad es que la crisis pasa y puede durar hasta dos horas o tres horas después del acontecimiento, cuando se les gira la orden a las diferentes corporaciones de que acudan a ese lugar. Teniendo una coordinación estrecha y un solo mando, pudiésemos movilizar más rápido nuestras fuerzas estatales. Les reitero pues que, por ejemplo, en el estado de Sonora, ustedes pueden ver y revisar sus estadísticas, de ver la captura, ver los decomisos que hacen las municipales, las estatales y las federales, y les va a llamar la atención pues que los que tienen menos elementos son los que hacen ese tipo de infecciones o detenciones, y no son los que tienen más. En Sonora los municipales, por ejemplo, son seis mil elementos aproximadamente lo que tienen las policías municipales, el estado tiene alrededor de mil trescientos y la federación, yo creo que si no contamos el operativo de Cananea, tenemos alrededor de doscientos. Entonces, son muy limitados los números de agentes, tanto de la federación del estado, en comparación a los seis mil municipales. Entonces, ahí hay muchos temas, creo que dentro de la CONAGO se dieron largos debates, muchos gobernadores que fueron alcaldes y que defienden ese punto, como el gobernador de Baja California, el de Jalisco, fueron los que defendían la permanencia de las policías municipales o policías municipales agotadas al tema del tránsito o de prevención del delito. Aunque todavía va a dar mucho para dónde dar este tema, yo creo que no hay que dar nada por un hecho, simplemente hay que seguir explorando en base a las experiencias que tenemos, el buscar los mejores modelos que se adapten a la situación por la que está pasando México, porque estamos pasando por una situación muy difícil, pero sobre todo inédita, donde se transforma la forma de delinquir del crimen organizado. Es diferente, estamos ahorita enfrentando ese cambio drástico que se da en el país y lo tenemos que enfrentar de la mejor manera, unidos, juntos y con el mejor modelo policial posible.